¿Usted recomienda la corriente? ¿Cómo es? No, no, la corriente, este, Brutality. No, no, es que ahora en el mundo Brutality todo el mundo patinó, patinó, patinó. El mundo Brutality, ese es un poco fuerte. Es fuerte, pero es Brutality, es el... Entonces, este... ¿Usted pertenece al mundo Brutality? No, todos en redes están en el mundo Brutality. ¿Ah, sí? Usted también, Lucho. Usted no se haga, Lucho. Pero yo por conversar con dos sabios. No, usted es el candelero mayor. No, 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 usted no puede decir eso. Yo lo que hago simplemente es conversar con dos. Y ustedes nunca se ponen de acuerdo. Muchachos, hay que saber hacer brutalidad. Yo lo saludo y ustedes se matan. La brutalidad no se miente. No decir, usted dijo esto, usted dijo lo otro. Hay niveles de brutalidad. Claro, la brutalidad es, este, un tema, cada uno define su posición. Eso es nomás, pero eso es polémica. Porque tiene que más de Brutality. Sí, sí, pero lo que pasa es Brutality porque se eleva la voz, hay otras cositas, hay zainete, hay bromas, ¿no? Pero a veces cuando no sale... O sea, usted y vos. Yo soy zainetero. Usted y vos. Yo soy zainetero. ¿Ya pasaron el promedio Brutality? Claro. ¿Alcanzaron otro nivel? Lucho, claro. Es un nivel superior porque el señor pone adjetivo, me pone insulta y todo eso. Eso no es, señor. Eso no es la brutalidad en su máxima expresión. La brutalidad es espontánea. Claro. La brutalidad no es forzada. Acá no hay nada armado. Ah, no, no, acá no hay nada armado. Ellos se apuñalan sin necesidad de... Acá no hay nada armado. Lucho, usted es testigo. Se sientan y se matan. Lucho, usted es testigo, acá no hay nada armado. No, no, no hay nada armado. Debería ser armado porque es una barbaridad. Pero, pero...